Hola a todos. Hoy les presentaré cómo hacer gráfica de créditos Discovery Kids 2009-2013. Primero base en editas en foto 2 a blanco en tomas y sus amigos en tomas. Tres en texto escribes tomas y sus amigos. Y guarda. Segundo. Base KineMaster y buscas créditos Barney y sus amigos y Discovery Kids. Segundo. En animación de los créditos Barney y sus amigos a continuación tomas y sus amigos. Cuatro. Pronto para ver vídeo. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete. Chao.